Vecinos de la privada número 29 de la colonia El Edén realizaron el auténtico tequio al trazar, componer e introducir drenaje en su propia calle, esto sin la ayuda de ningún político o candidato que les viniera a hacer falsas promesas de campaña. Agarraron picos y palas para ponerse a trabajar, sudaron la gota gorda y cooperaron entre 10 vecinos para rentar un trascabo que les cobró 4.500 pesos para reparar su calle. Ahora solo les falta construir la banqueta y pavimentar la calle, por lo que piden ayuda a las autoridades, pero lo que sí aseguraron es que no quieren dádivas ni miserias o despensas de los políticos en campaña. Quieren respuesta a su petición.